Ahora, tú sabes que yo tampoco con la teoría de evolución igual tengo un pequeño problemita, ¿verdad? Porque la teoría de evolución coincidiría con la teoría del Big Man. Es decir, hay una explosión y las cosas comienzan a evolucionar, a desarrollarse. Y el propio Darwin jamás tuvo los cojones de negar la existencia de Dios. Entonces es como que hay algo que no termina de cerrarme. Pero yo reitero, a ver, yo me pongo a disposición de la ciencia. Creeré en lo que la ciencia determine, pero quitando de lado todas las corrientes religiosas que han, digamos, influenciado en la ciencia de alguna manera. Sí, ahí comparto con vos que hay que eliminar toda afirmación o dicho que tiña, que manche, el verdadero conocimiento. La ciencia busca precisamente eso, el conocimiento de la verdad de las cosas. Y aunque esté perturbando, directamente se ha eliminado. Pero yo veía en tus videos de anoche que decías que había que eliminar inclusive a los científicos creyentes. Pero por supuesto. O al menos que se creen. Yo me dije en ese momento, wow, nunca antes había escuchado decir algo así. ¿Y sabe por qué? Porque hay mucha gente que piensa que la ciencia y la religión son enemigas, ¿verdad? Que en realidad lo son. Pero la historia, digamos, ha mostrado lo contrario, con estos personajes religiosos y creyentes, que como yo creo que sí son enemigas, pero creo que la gente no se ha dado cuenta de la influencia que una ha tenido sobre la otra. ¿Me entiendes? Entonces, yo parto de la premisa, ok, la ciencia y la religión son enemigas, entonces, ¿qué hacen todos estos religiosos habiendo hecho todos estos avances, entre muchas comillas, científicos? Quitémoslos y veamos cuánto más podemos avanzar. Hay muchos campos en los que hay que recomenzar de cero. Biología, química, genética, física, la propia filosofía moderna, el racionalismo, la lógica, todo, digamos, cuyas paternidades son creyentes. Entonces, yo no me lo puedo creer. Tú me dices, no, yo tengo lógica. ¿Y qué lógica? La de Aristóteles, que creía en el motor inmóvil. La de Descartes, que era católico-ortodoxo. La de Leibniz, que era cristiano. ¿Cuál lógica? No me lo piden en esa lógica. Pero me entiendes lo que digo. Es decir, si el padre era lógica y hubiera sido píster, yo no sería nazi, como digo en un video. Entonces, dime de qué lógica estamos hablando. Y vamos a empezar del campo de vuelta. Yo creo que la lógica en realidad no la descubrió nadie. Es algo con lo que nacemos naturalmente. Claro, sí son. Los ateos tenemos más que los creyentes. Y, a ver, este, tenía una idea recién, se me acaba de ir. Disculpa, pero yo estoy hablando mucho, hablo mucho y con un acento. No, 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 está bien. Es que eso que quería precisamente que vos presentaras tu postura, mis compañeros de Ateo de YouTube te conocieran, algunos que sí te conocen, te han empezado a conocer, y que presentaras tu postura, que noto que es diferente a la nuestra. Y, obviamente, el respeto, y aquí lo hablamos, lo dialogamos. Bueno, tú sabes que yo no creo en los grises, o blanco o negro. ¿Cómo? Es que yo no creo en los grises. Yo soy o blanco o negro. Yo sé que hay mucha gente que intenta conciliar, pero yo digo, esto no es lo mío, vamos a avanzar, vamos a avanzar de lleno, a 100 kilómetros por hora. Claro, porque si tú estás hablando de... En mi pueblo es una velocidad muy grande. Claro, no, sí, es porque tu idea es que a la ciencia no hay que teñirla con, digamos, tintes políticos, religiosos, y yo lo cual comparto completamente. Pero tuvimos unos comprobadores viviendo en ese libro de física, un hombre que hablaba de Dios. ¿Cómo es posible? Sí, el libro de física Capeluz. Tú sabes lo que dijo Luis Pasteur, uno de los padres de la biología, de la química y de la pautilización. ¿Sabes lo que dijo Luis Pasteur? Dijo, Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca muchísimo a él. Bueno, ¿cómo podemos creer esas cosas hoy? Sí, está completamente errado. Claro que sí. Porque si, o sea, según lo que acaba de decir Pastel, sí, sí, yo lo había escuchado. Pero ya dame a la menor duda. Lo acaba de decir, lo dijo hace muchos años, tú piensas que... Claro, pero si fuera cierto que mucha ciencia te acercaría a Dios, entonces, aquí en los libros debería aparecer Dios, se debería hablar de Dios, se debería calcular Dios, medir Dios, verificar Dios, sería ciencia. Y se utilizaría Dios, digamos, con tonos científicos, y jamás, nunca ha pasado algo así. Además, en época del oscurantismo, cuando la Iglesia Católica era considerada la dueña de la ciencia y ciencia, no sé si recuerda la época de Copérnico, de los paliados con Galileo Galilei, en época del oscurantismo, bueno, ahí se ha perdido mucho la alabanza científica. Tú sabes lo que piensa Galileo, que se joda, que se joda, porque él sabía en lo que se metía. Galileo era amigo del Papa, y fue a pedirle al Papa que el santo oficio no lo quemara. Es como que yo le vaya a pedir a la policía que no me arreste el gobierno, ¿me entiendes lo que digo? ¿Me entiendes lo que digo? Quería hacerlo a su vida. Bueno, yo no sé, no sé cuál es la relación que tenía Galileo con la Iglesia, pero él sabía en lo que se metía. Sí, porque al principio Galileo se lo veía como un enemigo, como el blasfemo. Por supuesto. Y que traía una hechicería, que era el telescopio, que era traer una hechicería, cosas del diablo. Y conmigo era ver si esto es el diablo, y que se veía como algún enemigo. Claro. Porque ese telescopio derribaba la teoría geocéntrica de la Iglesia, que decía que Dios creó todo alrededor de la casa del hombre, a su merced. Por supuesto. Y la Tierra estaba en el centro del universo. Y la teoría de la Tierra es plana. Tú sabes, aquí en Cunchulco hay gente que sigue sosteniendo que la Tierra es plana. Sí, he visto judíos. Creo que los judíos definen todavía que la Tierra es plana porque en el Corán dicen que la Tierra es plana. Pero por supuesto. Conozco muchísimos judíos que piensan hoy que la Tierra es plana. Es increíble porque vos le hablas del horizonte, o cuando ves el mar, ya que se une con el cielo, también de la sombra de la Tierra proyectada en la luna, y no hay forma. Ellos dicen, no, en el Corán aquí dice, tú lo hablas y te lo lees. En el Corán, tal, 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 y ellos creen que si ese libro le da razón. Claro. El mundo es un libro, el librico, como es de vos. El libro es un libro. Bueno, tú sabes que yo toco ese tema de los libros en mi último video, creo que en el de la conversación. Y esta es tal cual como tú dices. Sí. Quería, no sé, preguntar algo. Me hubiese hecho como tres preguntas. No, no, cuéntame, cuéntame un poquito tú. Yo he visto algunos de tus videos, pero cuéntame, porque yo sé que tu cara, digamos, denomina tu postura como también un poco una lucha y esta formación de una comunidad. Y me gustaría también yo estar al tanto. Pero bueno, de cómo tú, cuál es tu postura exactamente y cómo es que la comparte con la comunidad, con la sociedad. Bien. Bien, te comento que soy uno de los, entre los ateos que nos solemos tener, digamos, comunicación, soy uno de los que piensa y lucha para que la religión sea eliminada. Hay otros de mis amigos que dicen, no, 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 nosotros no luchamos contra la religión, no, no. Bueno, nosotros luchamos a que, como dicen ellos, a más bien que sea algo más laico, que se admitan todas las religiones por igual, que no haya preferencias sobre la iglesia católica. Tú fíjate que estos amigos tuyos se hacen llamar ateos, pero tienen una postura muy similar a la de Juan Pablo II, que era la postura ecomédica. Sin embargo, yo, este, mi idea es combatir la religión, pero a diferencia de los religiosos que nos mataron a los ateos durante la Inquisición y cruzadas, yo diría combatirla, pero con la pluma, con los libros, con el conocimiento, con la paz, con la educación, con la enseñanza. Esa es la cultura. Por eso es como me estás enseñando. No, libro no, solo me he causado videos, pero tenía dos libros para, creo que en cabeza para escribirlo, uno había comenzado con una novela de ciencia ficción. Bueno, ahí tiene mucho que ver la ciencia y la religión, pero mi postura es esta de combatir la religión, pero de muy buena manera, con educación, con enseñanza, sin forzar. Lamentablemente, yo vivo aquí en Argentina, en el sur de Argentina, pero domina la iglesia de la Católica, en Santa Cruz, en la punta, en el extremo sur. No conozco el sur. No conozco el sur, no conozco el sur, no conozco el sur de Argentina, es muy bé. Sí. Hay algo que quería decirte y es que algunos compañeros me dijeron, mirá, este usuario está plagiando a Dross, pero le quiere copiar a Dross. me han dicho si soy el hijo no soy dro no soy dro ¿ateo brillante? o ninja work claro que tampoco es mi nombre real era un nickname que tenía cuando era sí, obviamente sí, entonces parece que los dos soñamos te dice que parece que los dos al menos soñamos con tenemos el mismo sueño, mañana libre de religión con la enseñanza azul totalmente te cuento una anécdota tenía una profesora mi profesorado de ciencias con ella tenía biología molecular otro campo lamentablemente la biología molecular sí, eso he escuchado lo que decía en tu video por lo de Mendel claro Pasteur Pasteur Cristian Anansi Mike R. un gran loquillo que también ha contribuido mucho a través de la religión y la ciencia ha contribuido entre muchas comillas perdón, continúo, continúo no, no, sí, te estaba escuchando yo estoy consciente que muchas veces alguien que teoriza algo, trata de escribir algo lamentablemente lamentablemente creo que es imposible que no lo tiña con su creencia desde su punto de vista de su postura eso estoy completamente de acuerdo pero yo quedé sorprendido un poco, veí como algo exagerado cuando te escuchaba decir que hay que sacarlos directamente, eliminarlos de la ciencia al menos como una posibilidad al menos como una posibilidad para saber hasta donde podríamos llegar sin la influencia de las creencias de estas personas creo que podríamos llegar mucho más lejos imagínate cuán lejos se había llegado en el descubrimiento de las leyes de la física con alguien con la cabeza más abierta que un creyente ignorante ¿cuánto más lejos? ¿cuánto más lejos? ¿cuánto más lejos? así es ¿tú me entiendes? ¿tú me entiendes lo que yo digo? sí, 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 te entiendo te cuento, o sea, hasta el mismo Albert Einstein al cual eran este categoría de creyente bueno, algo así era porque era panteísta en realidad, o sea, que estaba pisando sobre el terreno del ateísmo no era ateo completamente pero alguien que no cree en un dios que es un ser, un dios personal directamente, dios que no sea un ser y si el universo ya está pisando en el borde del ateísmo bueno, no comparto, no comparto pero te dejaré que continúes con tu teoría, vamos no, 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 sí yo creo creo entender la idea del panteísta es creer que el universo, la naturaleza es dios pero no es un ser en realidad es una creencia un poco extraña pero aunque no es ateo porque sigue utilizando la palabra de Dios pero al menos está más lejos de la al alejarse del dios personal el dios que lo ve todo y está presente, no acusa y al menos ya está soltando un poco la mano de las religiones y se está acercando un poquito al ateísmo porque yo como ateo te explico yo no digo el universo es dios y digo lo que existe en el universo lo que es el eterno es el universo pero no lo venero claro pues es posible que lo que me admira ante la dimensidad del universo me admira ante las magnitudes del universo y todo lo que acontece en él pero es muy diferente verlo yo como un dios, no? o sea, está muy cerca la idea de de ahí es algo que yo digo no, no es un dios es imposible que se vea como un dios a las cosas y otra porque la naturaleza en por sí es boba un dios bobo no puede existir exactamente porque es bobo porque se rige bajo leyes que en gran parte conocemos no conocemos todas las leyes de la materia pero regida bajo leyes conocidas podemos predecirla y dominarla un dios que se deja dominar bueno, es algo irracional algo ilógico claro que sí claro que sí sí, yo en todos modos tengo mis cuestionamientos hacia Albert Einstein porque él admiraba la postura ateísta de Baruch Spinoza que proponía que Dios fuera una de Dios y el universo y él hablaba muy bien de Jesús de Nazaret decía que era imposible negar su existencia porque se sentía la energía cada vez que leía sobre él y tenía posturas más similares a las del teísmo que a las del ateísmo entonces y además tú sabes una cosa porque no quiero que me digan de cómo te atreves a compararte o a ponerte sobre el ateísmo yo quiero decir una cosa que la gente no sabe que se sentía más de por otra posición ya esc conflicts la vida esa es lo que está es lo que se entra